En la agenda elaborada por el Departamento de Medios del Club Monterrey, se estipulaba que Jonathan Orozco y Sergio Santana ofrecerían entrevistas a los medios de comunicación al mediodía del martes, pero ellos nunca aparecieron. Ambos jugadores rayados se limitaron a decir que no harían declaraciones, principalmente por una molestia de ambos, en especial del arquero por lo que se publicó sobre él en la columna Zancadilla. El arquero hizo caso omiso del rol de entrevistas, y pese a la insistencia del gerente de medios Everardo Valdés, Yona abandonó el barrial sin dar declaraciones, limitándose a decir que no tenía ganas. Después de platicar con el portero durante más de 10 minutos, Valdés comunicó a los representantes de los medios que Orozco había decidido no dar más entrevistas, argumentando que está enojado con lo publicado por Zancadilla el lunes. Ese día, una parte de la columna fue dedicada a la salida que varios jugadores, Orozco entre ellos, hicieron a un conocido bar de San Pedro el sábado por la noche después del empate contra el Toluca. En sustitución de ambos, tocó el turno a César Delgado, quien adelantó su intervención de los viernes, aunque al parecer tampoco muy convencido de que haya tenido que ser él el que salvar a la tarde. O sea, no es bueno, si bien quisiéramos estar en otra posición, quisiéramos estar más arriba, pero bueno, esta es la realidad que hoy nos toca vivir. Pero bueno, este viernes tenemos otra revancha y bueno, esperemos que se haga un buen partido, que podamos conseguir los tres puntos, que es lo más importante. Después trataremos de, o el equipo, en este caso, de que juegue bien al fútbol y que se pueda conseguir un triunfo que nos pueda dar, la victoria nos pueda dar la confianza que necesitamos para lo que viene. El doctor Pedro Luna informó que el delantero rayado Aldo de Nigris quedó descartado para el próximo encuentro ante estudiantes tecos por una inflamación en el ligamento interno del tobillo derecho, con lo que sumará su tercer encuentro consecutivo de liga sin jugar y se suma a las bajas de Humberto Suazo, Chelito Delgado, Walter Ayoví, William Paredes y Luis Pérez. Aldo trae una inflamación en el ligamento interno, en la zona del injerto que se le aplicó en la cirugía anterior, que nos lleva a algunos días más en desinformación. Con imágenes de Ricardo Esparza e información de Fernando Vanegas, Cancha Grupo Reforma.